Ok, mis niños, en la clase del día de hoy, informática primer grado, vamos a conocer los íconos, a ver qué nos enseñan o qué nos muestran esta pequeña palabra. Vamos a ver qué significa primeramente íconos. Decimos que ícono es la representación visual. ¿Por qué visual? Porque lo podemos ver, ¿verdad? ¿Verdad? Presentación visual de un programa o una aplicación, como por ejemplo los íconos de las redes sociales. Yo sé que ustedes manejan bastante cuáles son los íconos de las redes sociales. ¿Y cómo son aquellas representaciones, verdad? Ya sabemos cuál es el ícono de Instagram, es una camarita. Sabemos cuál es el ícono de WhatsApp, cuando prendemos el celular de papá o mamá ya sabemos cuál es el WhatsApp. Hay un teléfono. Porque es un telefonito en un circulito blanco, ¿verdad que sí? También conocemos el ícono de YouTube, que ya sabemos que es como un play rojo alrededor o sobre un cuadro blanco. Conocemos también el ícono de Facebook, conocemos el ícono de Pinterest, conocemos el ícono de Twitter también. Y también cuando queremos contestar un teléfono, vemos la pantalla del teléfono y vemos que hay un parlante. ¿Lo ven aquí? Un teléfono que está sonando. Cuando uno simplemente desliza con el dedo y ahí aparece el ícono de la llamada. Ok. También aparecen los íconos de internet, que son íconos o navegadores de internet. Y también los íconos que tienen nuestro programa o nuestro computador. Son aquellos íconos que representan programas de nuestras computadoras. Por ejemplo, el ícono de internet explore. Observen que es una letra E. Es una letra E que está de color azul y ella está en un círculo que envuelve la letra en forma diagonal. Tiene un pequeño aro amarillo alrededor de él. Este ícono es el ícono de internet explorer. Cada vez que nosotros deseamos buscar una aplicación o un programa, estos están representados por imágenes visuales que nosotros los vamos a reconocer. Cada vez que queremos ir a YouTube, ya sabemos cuál es el ícono de YouTube. Ya sabemos cuál es el ícono de WhatsApp, el de Facebook, el de Instagram. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos. Otro ícono que conocemos bastante es el ícono de Pinterest. A veces queremos buscar imágenes que tengan un formato más sólido y buscamos imágenes en Pinterest para que nos muestren figuras o algún elemento que queremos ver de forma más bonita, por decirlo así. Estos íconos son íconos de las redes sociales. Recordemos que las redes sociales son aquellas en las cuales nosotros nos podemos comunicar con otras personas o manifestar algún tipo de comentario. De igual manera, aquí entra el ícono de YouTube. Íconos importantes también dentro de nuestro equipo son los programas, programas que utilizamos para realizar nuestras tareas y nuestros deberes. Observen que aquí en la parte baja yo les he mostrado el ícono de Windows. Es la banderita que ustedes observan aquí, ya ustedes la conocen. Ustedes han hecho actividades y trabajos donde ustedes deben reconocer este ícono. También están los íconos de navegadores de Internet, el de Internet Explorer, el de Firefox, el de Google Chrome y los programas de Word y Excel. Es importante, en primer grado, que nosotros podamos reconocer cada uno de ellos para que tengamos una noción más clara de cada vez que vamos a buscar o a ingresar un programa, ubicarlo a través del ícono que lo representa. A ver, vamos a detener aquí un momentito. La observación que ha hecho Isabela es que nuestros teléfonos, los teléfonos de papá, inclusive sus tabletas también, tienen muchas que, Isabela, ¿qué dijiste, Valencia? Tienen muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. Y quiero que sepan que cada una de esas aplicaciones están representadas con un dibujito. ¿Verdad que sí? Cuando queremos jugar un juego, algo favorito, queremos jugar Roblox o queremos jugar algo que nos gusta mucho, ese juego está representado por un dibujo, ¿ok? El juego está representado por un dibujito y simplemente buscamos el dibujo, que es el ícono, se llama ícono, ese dibujo, le damos clic y enseguida se abre el juego. Dígame, Camila. Yo tengo dos, pero cada vez que entra, siempre me sale el ícono. ¿Verdad que sí? Harold quería decir algo. Yo también tengo Roblox. Espérate, Lea. Harold quería decir algo. Roblox con contraseña. Harold, ¿tú querías decir algo? Ah, sí. Dime, mejor. Mi teléfono puede tener. Algunos juegos se pueden jugar. Ok. Mi mamá tiene contraseña en su celular, pero yo no me la sé. En este caso no estamos hablando de las contraseñas, sí, estamos hablando de los íconos. Como me comentó Isabela Valencia, ella comentó que el celular de sus papitos tiene muchas aplicaciones. Y ella, ¿cómo sabe que tiene aplicaciones? Porque dentro, cuando ella abre la pantalla, hay muchas imágenes, ¿verdad que sí, Valencia? Hay muchos dibujitos. Y esos dibujitos son puros íconos que representan las aplicaciones. Esa es la página. Ok. A ver, Valeria. ¿Iconos como cuáles? Como YouTube, WhatsApp, Instagram y ya. ¿Verdad que sí? Isabela, cuando enciende su tablet, si ella tiene una tablet, ella puede encenderla y le puede decir a mamá, mamá, mira la cantidad de ícono que tiene mi computadora. ¿Verdad? Tenemos mucho. Dime, Isabela. Dime, caballero, te escucho, mi amor. Que cada ícono, lo que representa es un juego. Y ese juego, tú lo presionas y tú sabes cuál es el ícono. Correcto. De un reset se activa el juego. Enseguida se activa el juego. Porque ya Isabela, caballero, ha identificado el ícono del juego que ella quiere jugar, ¿verdad? También puede suceder que queremos ver, queremos ver de repente el WhatsApp porque escribió abuelita o escribió mamá y ya sabemos cuál es el ícono del WhatsApp. Dígame, Jojamé, te escucho. Para cargar un dibujo, tienes... Tienes tocar el dedo que está al revés, lo toca y ahí mismo ya sale todo, todo lo dibujo que está. Sale todo. ¿Verdad que sí? Excelente. Ok. Aparte de las redes sociales, es importante reconocer los íconos de los navegadores de Internet. Observen en la parte de abajo, hay tres navegadores de Internet. Son los más comunes, los más usados. Ok. Este que tiene el circulito rojo, recuerden que hicimos una actividad la semana pasada donde ustedes tenían que colocar los nombres de una ventana y también reconocer los íconos del escritorio. Ustedes reconocieron, aquí dibujaron este ícono. Este ícono es un navegador de Internet reconocido como Google Chrome. Esta E representa el Internet Explore. Ok. Es una E porque Internet en inglés, perdón, porque esta es la imagen que la representa. Ok. Y Firefox. Firefox. Miren esta. Hola, Aidan. Miren esto. ¿Qué animalito ustedes ven aquí? ¿Qué animalito? Un zorro. 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 Y ese zorro, ¿qué está haciendo? Un zorro. Un zorro. Él está como alrededor de un mundo, ¿verdad? También. Bueno. Zorro en inglés es fox. ¿Ok, mi niño? Fox. Exacto. Por eso esta. El navegador se llama Firefox porque es un zorro el que está envolviendo el mundo. Ok. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. Ok, Roy. Mira lo que va a suceder aquí, Roy. Quiero que me digas, Roy, cuál es el ícono que representa el Instagram. ¿Cuál es el ícono que representa el Instagram? Roy, ¿tú me estás escuchando? A ver, Israel Mena. Israel, ¿tú me estás escuchando, corazón? A ver, ¿quién más? Harold. Harold. Sí, sí, sigo yo. Corazón, ¿cuál es el ícono que representa el Instagram? El Instagram. Ajá. Ah, ¿sabes cuál es? De estos que están aquí, ¿cuál es el que representa el Instagram? El, eh, la cámara. ¿La camarita esta, corazón? Sí. Correcto. A ver, Camila, gracias, corazón. Camila Rojas, ¿cuál es el ícono que representa el Facebook? Es como una F. Es como una F. Siempre, siempre los creadores de aplicaciones y programas van a crear íconos que representen sus aplicaciones y van a poner algo que se relacione con eso. ¿Ok? Siempre va a haber algo relacionado. A ver, le pregunto a Valencia. Valencia, ¿cuál es el ícono que representa el YouTube? El que tiene todo rojo y el que tiene como un triángulo, ¿verdad? Triángulo. Ajá, ok, vamos a colocarlo aquí. El que dice YouTube. Eso, así mismo es. A ver, le voy a preguntar a mi amiga Yoelicet. Yoelicet, ¿cuál es el ícono que representa el TikTok? El TikTok tiene, es como con un cuadrado negro y tiene como, y adentro tiene con una nota musical. Una nota musical, excelente. Es este que está aquí. ¿Y saben ustedes por qué esta aplicación está representada por este ícono que tiene una nota musical? ¿Por qué tendrá una nota musical esta aplicación de TikTok? Porque también puede poner música. Tiene música, adentro y también tiene video. Correcto. Y sobre todo, las personas que tienen esta aplicación y la utilizan, ¿qué salen haciendo en este TikTok? ¿Quién quiere hablar? Bailando. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Exacto, y salen bailando. ¿Quién quiere hablar? Yo tengo esa aplicación. Tú la tienes, ¿verdad que sí? Bueno, en TikTok, la gran mayoría de las personas salen bailando, por eso tiene una nota musical. ¿Ok? Ok, vamos a ver, a llamar aquí a un amiguito, a dos amiguitas más. Caballero, corazón, ¿cuál es el ícono que representa el WhatsApp? El que es verde con un ícono blanco de teléfono. Ese mismo. Mis niños bellos, todos los íconos son imágenes que representan programas y aplicaciones. Ok, vamos a terminar con esta que está aquí. Y vamos a terminar. Ok, vamos a terminar. Ok, vamos a terminar. Ok, vamos a terminar. Ok, vamos a terminar.